¿Qué está pasando aquí? Me mentiste ¿Yo? Yo jamás haría eso Tú escondiste esta carta Pero para que no te lastimaran, Gigi No me pareció justo Que tu supuesta amiga Andara de resbalosa con tu novia a tus espaldas ¿Ya se te olvidó? Ella leyó tu diario, robó a tu novio Y él estuvo de acuerdo Eso no es cierto Luna no sabía nada Pero Yesenia sí Así que se metió al cuarto de Luna Y robó tu diario Y Giselle no salió contigo por la fama Así que no había razón Para que contaras con ella Pero si tú me dijiste eso Lo sé, lo dije para quedar bien con Yesenia Ella me pidió que lo hiciera Diego, por favor Déjala Luna, me lo merezco Yesenia me había dicho Que solo era una broma para todos Y yo me lo creí por todo Maldita zorra No tomaste el telatón Pero no ves que te están engañando Y yo soy tu amiga ¡Basta! ¿Cómo te atreves? ¡Mis hacio oscuro! Perdiste Yesenia ¡Esa vez estás acabada! ¡Mis hacio! ¡Mis hacio! ¡Mis hacio! ¡Mis hacio! Estoy tan feliz que ya todos los problemas se hayan acabado Te juro Yo les debo una disculpa Me siento súper mal con lo que pasó Y Natalia Me salvaste No digas más, ¿ok? Nada más que para la próxima No te cortes las venas ¿Por qué? Ok Oigan, chicas ¡Miren! Oye, Raúl ¿No sabes de alguien que se sepa los movimientos de la última clase? Es que la verdad no me los aprendí ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Pensó que no querías volver a ver ¿Y eso por qué? Lo que te hice no se le hace un amigo, Diego En verdad Esto nunca debió pasar Tal vez Pero no cualquiera se confiesa como tú, amigo ¡Ay, qué bonito! Ahora nada más falta el beso ¡Ay! ¡No, no! Querido diario Como ves, este invierno ha sido de lo más extraño Contra todo pronóstico, sobrevivimos A pesar de todo lo que pasó Es increíble como todo volvió a la normalidad Raúl se ha hecho un buen amigo Y ha demostrado a la persona que de verdad es Parece que a Natalia le gusta Y aunque sean una pareja muy dispareja Sospecho que a él... Bueno, ya veremos lo que pasa con el tiempo Sobre la loca de Luna Se sigue escapando de vez en cuando con sus amiguitos Pero ha cambiado Ya dejó de pensar solo en chavos Y toma la vida con más calma Sobre lo que pasó con Diego Nos ha costado muchísimo recuperarlos del susto No puedo decir que estemos saliendo Pero la cosa no pinta mal ¿Quién sabe? A lo mejor lo recupiste Pues que te cuento La vida de un adolescente no es fácil Es solo una semilla de un futuro Que no sabemos cual será Un futuro que todos esperamos A veces aterrados Pero con la esperanza de que todo saldrá bien Aun cuando sea el resultado De nuestras raíces de locura La vida de un adolescente no es fácil Y la vida de un adolescente no es fácil Ilusos Esto no ha terminado Todavía no Me siento súper mal Con lo que pasó Con algún otro Es que como le digo el Ay, no, no, no Ya sé cuál No me digas que tengo que comer En este hoyo lleno de Idiotas ¿Y este? ¿Qué dije?